Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a FNAF World No sé si este va a ser el episodio final, pero bueno, solo quería mostrarles que pues ya tengo casi a todos Estos últimos, bueno, desde el endoesqueleto de Plushtrap hasta la versión femenina de Springtrap Porque no sé cómo se llame, supongo que están en el área de los espejos porque ahí fue donde encontré a RXQ Y pues ya, pero no sé, no los iré a buscar, al menos no en cámara, tal vez después Y muy posiblemente este sea el último video de la serie porque pues ya no nos quedan más áreas por recorrer Bueno, va a ser el último video de la primera parte del juego porque después hubo una segunda actualización en la que se expandió Como ya lo había comentado antes y pues eso lo haremos después ¿Dónde estoy? Ah, ¿qué hago? Me puedo teletransportar Estuve... Adoro eso Ni siquiera tienen oportunidad Estuve caminando un poco para subir de nivel y todo eso y también para encontrar los demás este... Sellos Y uno está aquí Y el otro está en el lago, pero bueno, primero vamos por este y a vencer al... ¿Tengo que hacer algo? Ok Y vamos a vencer al sujeto que lanza las bolas de nieve Y ya, podremos seguir con nuestras vidas ¡Muere maldito! He estado pensando en cambiar al equipo, pero no sé realmente bien por quién los pueda cambiar Porque realmente me funcionan bastante bien Tal vez cambia a Nightmare Fredbear porque... Solo... Solo hace eso de aventar su micrófono y no creo que sea el ataque más efectivo de todos Nada lo sé, nada lo sé, ya veremos Si puedo acabar el juego con este equipo, pues simplemente seguiré adelante y ya Pero si no, tal vez hay algo en los campeones Tal vez, sé, tal vez Phantom Puppet se vaya a la banca y ahí se queda un ratito Y ya Porque este, el Shadow Bunny RxQ Tiene la habilidad de regenerar los Gitboxes Que hace que este... Si me matan, revivo instantáneamente Así es que esa es una habilidad que no sería muy útil y ya Pero pues no sé, hasta ahora todo ha sido bastante fácil Digo, me quitó dos vidas, como pueden ver, dos regalos ya no están Pero pudimos vencerlo Así es que si los enemigos siguen así de... En este nivel de dificultad Podremos hacerlo sin ningún problema Ese maldito perro sigue ladrando ¡Cállate perro! Aquí está el segundo sello y aparentemente este no está... Sí, sí está defendido Ok Iba a hablar muy pronto Muy bien juego, muy bien Me atrapaste ahí Bien hecho Pero es un enemigo fácil así es que no tengo por qué preocuparme Eso espero, al menos Aquí hay un poco más de queso caliente y este sujeto va a morir No entiendo cómo es que el queso caliente puede sostenerse en la superficie del agua Digo, sí, todo esto de la tensión superficial y lo que quieran Pero así no funciona el queso Y me falta otro Pero ese no sé dónde está Debe de estar en el cementerio, ¿no? Bueno, no había nada en el cementerio Así es que... ¿La mina? Tal vez Ya ni siquiera recuerdo qué Ahí está el botón ¿Vieron el botón? Yo los vi, yo sí lo vi Entonces el candado debe de estar arriba Ok, bueno Por lo menos ya tenemos idea de a dónde ir Ahí está Era muy fácil Jejeje Jeje Oh, oh, oh Ok, nada, nada que no podamos controlar Este sujeto tiene más salud aparentemente porque Esos ataques no le están haciendo gran cosa Pero bueno Sí se puede Parece que no hace otra cosa más que atacar con tacleadas Uy, uy, uy Ok Uy, uy, uy No, no, no Jeje Ok, creo que sí me está bajando Ya Ya, ya Me quitó dos regales y ni siquiera me había dado cuenta No sé cómo pasó eso Vamos, chica, chica, chica Dame cupcakes Chica, dame cupcakes Eso es Eso es Bien Ay, no Un poco más difícil Pero pudimos hacerlo Sin ningún problema Bien Todos, todos Ahí va Bien, perfecto Eso es lo que pasa cuando tienes un buen equipo Y Tienes fe en él Y todas las cosas que yo les dije antes Bien Fredbear, ahora sí ¿Qué hago? Esto es Este es el Este es el camino al sistema de seguridad del juego Si has encontrado todos los botones Entonces El camino debería de estar libre El sistema de seguridad Tiene defensas poderosas Aseguras de detener a alguien con una habilidad de escudo O no sobrevivirás sin él ¿Habilidad de escudo? ¿Qué es eso? Te diré un secreto Ajá Hay poderosos chips Que pueden ser obtenidos Únicamente rompiendo el juego Los Cofres rojos Son objetos que Contra los que te puedes Empujar Una tumba Y no No leí los otros ¿Qué era? ¿Qué? Encuentra estos lugares Para ganar ventaja Algo terrible Va a venir Ok, bueno Tenemos un chip rojo Tenemos el El de maldición Que le baja todos los Estatus Al enemigo Así es que espero que con ese sea suficiente Porque no quiero buscar Todos los otros chips Ok, ya que acabamos con los Peones Vamos por el rey Por la reina O lo que sea que está aquí Es el jugo de Las mil Vistas No sé No sé No sé qué estoy diciendo Pero se ve muy cool Este enemigo Ajá No, no quería No quería Jumpscare Quería Jumpscare Bueno Sí tiene una salud Bastante gran Eh Que Ahí está Funcionará Ok ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Ah 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 Bueno ¿Qué? El Fasver Dijo que necesitaba Alguien con Poder de escudo Y Endo 2 Tiene una Algo que se llama Pared de neón Que no sé ustedes Pero mi experiencia en Pokémon Eso me suena a un escudo Como Una pared invisible Así es que Quitemos a Nightmare Fredbear Pongamos a Endo 2 Quitemos a Phantom Marionettes Y pongamos a RXQ Porque voy a necesitar Esos Giftboxes Muy Muy Intensamente Bien Vamos Vamos a darle otra oportunidad Endo 2 No es tan lindo Pero es más útil Bueno Tanto Endo 2 Como RXQ Son Nivel 1 Así es que Primero voy a ir a pelear Contra el cejón De acá Para subirlos de nivel Vamos a probar Para entender Sí Ven Eso Es como un escudo Así es que Eso nos servirá Bien No sé En qué nivel estén Pero tal vez Ya estén listos Si no Lo volveremos a hacer ¿Cuál es el problema? Ok 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 Necesito que RXQ Haga su ataque De regalos Porque ahora ya me mataron A ti Oh Vamos En serio Ok Endo Prepárate para brillar Esta es la oportunidad Dame decepciones amigo Endo 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 Necesito una Una pared de neón Como Como ya Ok Mataron a Endo Y ahora ¿Qué hago? Ok Esto tomará un poco Más de tiempo De lo que esperaba Así es que Regreso en un segundo Hey chicos ¿Cómo están? Es un día completamente diferente Porque este maldito Simplemente no se quiere morir Ahora Conseguí chips Los chips rojos Encontré varios Solo no encontré este No está ¿Verdad? Y bueno Y bueno En la pantalla Deberían de estar Viendo las imágenes De donde Encontrarlos Bueno El de Maldición Ya lo teníamos El de Furia Está bajando Por el lago Hay un glitch Bueno no un glitch Sino una Como una pared Falsa Y ahí siguen el camino Y tienen que enfrentarse A un endo Y ya Pero varios de los otros Por ejemplo El auto shield Y el unscrew Creo Uno está Detrás Bueno Detrás Porque ¿Recuerdan la gaviota Que estaba en un tronco Así cortado? Bueno Atraviesan el tronco Y glitchean El juego Pues ya caminan Hacia la derecha Creo No Hacia la izquierda Y encuentran un cofre El juego mismo Les va a decir Más o menos Por donde Lo que si les tengo Que advertir Es que salen enemigos Muy poderosos Salen enemigos Que sacan el alarm De este idiota Y el otro cofre rojo Está por donde Encontramos la sombra De Freddy bailando Ahí igual Lichean Van hacia la derecha Y por ahí lo encontrarán De la misma manera Hay enemigos Muy poderosos Así es que Tengan cuidado Y no vayan Si su equipo es nuevo Ahora sí Espero que mueras Tengo varios chips Ahora les muestro Tengo el auto escudo Que me permite Desplegar mi Ejército De endoesqueletos Sin tener que perder Tanto tiempo También tengo Este chip De que los Freds Atacan Constantemente Y bueno Ese es mi primer equipo En este equipo Metía A Shadow Freddy Para que Baje la Este La Los estatus De Seguridad Así se llama Este enemigo Aparentemente No, 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 no Ok Ponemos de nuevo Y aparentemente Este escudo No se acaba Nunca Así es que Eso me ayuda Bastante Porque Pues ya No tengo que preocuparme Por el ataque De alarma Y ya Solo tengo que Bajarle la vida Ya vamos a más Casi la mitad No tanto así Pero Vamos bastante bien Ok Bueno Ya nos quitaron Un Regalo Pero no importa Tenemos más Ya nos mataron A uno Pero ya está Cerca de morir Este luz Así es que Espero que Espero que Se muera pronto Vamos 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 No, no, no Espera Si Necesito A RxQ RxQ Vamos RxQ Ayúdame RxQ Cajas de regalo Si Bien Uy Y más Cajas de regalo Perfecto Ajá Ya que así Estamos Ya Esto Esto es Genial Ah, no recuerdo Cual fue el punto Exacto en el que Obtuve Este escudo Permanente Pero si lo recuerdo Les voy a dejar La descripción Justo aquí Para que ustedes También puedan encontrarlo Y si están atorados En esta fase Puedan vencer Más fácilmente Este Bandito Si Así se hace Equipo Es puño Es un cinco Codesazo Perfecto Así es como se hace Lo decimos Muchachos Decimos la seguridad Ahora Lo malo Es que este Según yo Es el penúltimo Jefe O algo así Dijo Fredbear No porque Todavía tenemos Que cruzar Ok Felicidades Me hiciste un monstruo Imaginario En un juego Imaginario Sin tomar Ningún riesgo Y sin encontrar Nada interesante En la dificultad Más fácil posible Claro que no Estoy normal Así es que Gran trabajo Sigo estando En control Tuyo Y digo que Ya acabaste aquí Pero yo sigo Fuera de tu alcance Pero créeme Otro Clich Estaba lográndose Gracias por jugar Al final Ok Bueno Ese es el final Aparentemente ¿Qué? Ok Y en lo que esto sigue cargando No sé si va a pasar algo más Pero estuve investigando Y aparentemente Si pensas el juego En fácil O en normal Pasa esto Pero si lo pensas Si lo pensas En difícil Te enfrentas al mismísimo Scott Cotton Scott Cotton Es aparentemente El jefe final Y el que controla Todo esto Y ahora ya no sé Qué hacer No me deja salir De aquí Pero bueno Tengo que mostrarles Algo más Antes de terminar Este video Mientras buscaba Los glitch Para encontrar Los cofres rojos Jeje Jeje Ya no tuve que hacer nada Mientras buscaba Esos glitch Me encontré con esto Yo tampoco sabía Que existía Es un círculo vicioso ¿Sabes? La última vez No me hizo esto Pero entonces La mayoría de las cosas En la vida Lo son El péndulo Se balancea De un lado Y luego Va hacia el otro Ahora regresamos A la oscuridad Algo Terrible Está por llegar Regresa después Tal vez te diga más ¿Qué? Ok No sé si ese haya sido Scott Carlton Pero pues ahí lo tienen Fredbear Ok Este juego parece Tener todavía Muchas sorpresas Fredbear amigo Bienvenido a regreso Espero que estés Listo para otra aventura Oh Dios Eso me espanto Mira Está bien para ti Si solo Cortamos el desmadre aquí Digo ¿Qué estás haciendo aquí? No hay nada Nuevo que ver aquí El juego acaba Fin de la historia Ya puse mi aplicación De Fastburger En la calle debajo El problema ahora es que Él Se ha vuelto loco Él Scott Carlton No sabemos Qué es lo que está haciendo Y no Y no alcanzamos el cuarto En donde lo está guardando Lo que sea que es Tiene a todos Al filo De la navaja Aquí No serás capaz De alcanzar el cuarto Donde está Ningún Ninguno de tu equipo Serán destrozados El aire es tóxico El guardián Es invencible No hay esperanza Recomiendo que salgas del juego Y te encuentres Un juego Indie de horror Y un poco de chocolate No me importa Vamos Pierdete Ok Alguien Chicos Alguien me explica Qué está pasando aquí Juan Juan Qué creo que está pasando aquí Carlos ¿Tienes alguna idea? No No yo tampoco Oh Dios Se empezó a llover Bien Bueno mira Si insistes En ir más allá Necesitarás un equipo Más fuerte Del que tienes ahora Necesitarás personajes Que ni siquiera Se supone Deberían existir Puedo mostrarte Un pasaje secreto Que te lleva Al update De Halloween Oh bien Estamos entrando A la segunda parte Aquí están Los caracteres De los personajes De Halloween Y otros Que fueron Mandados A juegos de spin-off Detén Estos juegos Y salva Estos personajes Encuentra En la última área A descubrir Y descubre Sus oscuros secretos ¿Qué? Ok Bueno Ahí está el pasaje ¿Iremos de una vez? Vamos a ver Solo vamos a ver Oh Rayos Ok Bueno Estúpido cuervo Cállate Ok Déjenme regresar No me siento cómodo aquí Esto ha sido todo Por FNAF World La primera parte Como pueden ver Ya hay una expansión Del juego disponible Y claro Que le vamos a jugar En este canal Suscríbanse Para asegurarse De que no se pierdan Nada de eso Solo quería mostrarles Ese pequeño easter egg Que encontré Pero nos llevó A cosas mejores Así es que Bien por nosotros Yay Bien Creo que ya Este juego es bastante Diferente a los otros FNAF Creo que todos lo notaron Y fue Pero aún así Me la pasé muy bien Es bastante entretenido Y sí El último jefe Es muy ardente Pero bueno Eso no importa Espero que se lo hayan pasado Tan bien como yo Y si También están jugando FNAF World Me encantaría Que lo dejaran En los comentarios No sé Cuando regresa el juego No creo tardarme mucho En iniciar la segunda parte De FNAF World Yo creo en Dos semanas máximo Ya estaré jugando FNAF World La expansión Déjenme salvar Salva Perfecto Y pues ya Es todo por mi parte chicos Muchas gracias por haberme acompañado En esta aventura Si les gustó el video Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse al canal Para que vean todo el demás contenido Que tenemos Porque no solo somos FNAF Como muchos piensan Y ya Nos veremos En la próxima ocasión Hasta entonces No dejen de ser geniales Bye Chau